Seguimos con más de Pro Economía y Finanzas y ya estamos en contacto con el señor Francisco Ruiz Díaz, economista, actual viceministro del Ministerio de Industria y Comercio, con quien vamos a conversar acerca del escenario actual en este proceso de recuperación económica, escenario que por supuesto tiene que ver directamente con las acciones que se vienen encarando de parte del sector público, de parte del sector privado en esta economía post-pandemia. Señor Francisco, ¿cómo está? Buenos días, Edgar. Bueno, un saludo a todos los televidentes y gracias por la oportunidad de estar con todos ustedes. La importancia siempre que nosotros damos a este tema lo consideramos en la atención también a este escenario bastante complejo y es por eso que nosotros siempre valoramos conversar en este caso con usted por lo que significa también hoy día este tipo de análisis y en atención a este proceso, reitero, de recuperación económica en donde tal vez muchos buscan en cierta previsibilidad en medio de un escenario bastante complejo, de por sí ya afectado por las condiciones de la región y más aún en lo que hace a nuestra economía local. Para iniciar esta entrevista, nos gustaría tener su análisis en líneas generales sobre la situación actual de nuestra economía. Bueno, Edgar, antes de nada me gustaría un poco explicar la visión que tienen los economistas en relación a las crisis económicas. Nosotros los economistas en términos de crisis generalmente tendemos a clasificarla como, digamos, bajo dos enfoques que son muy distintos. En primer lugar, la primera gran crisis que conocimos es lo que pudimos llamar la crisis de demanda y ocurre cuando generalmente la economía dispone de un conjunto de fábricas, factores de producción y existiendo esto igual, la gente deja de consumir por una cuestión de expectativa. Entonces, la primera crisis que conocemos es la crisis de demanda y generalmente ocurre por un problema de expectativa. La gente no consume y en ese caso los economistas ya sabemos qué hacer. Y es esencialmente resolver el problema de las expectativas inyectando dinero a través, generalmente a través del gasto público para que la economía vuelva nuevamente a, digamos, enfrentar una senda de recuperación. En el otro caso, el otro gran enfoque que conocemos en términos de crisis tiene que ver con lo que le llamamos los problemas de oferta. Y ocurre que existiendo la fábrica, existiendo los factores de producción abundantes y todo ese tipo de cosas, resulta que empieza a ocurrir algún inconveniente vinculado en la provisión de algunos de los insumos o en todo caso en algunos de los factores de producción. Y ahí lo que ocurre es al escasear algunos de los insumos, entonces los precios tienden a subir y eso se transmite de una forma contagiosa en todos los sectores de la economía. Bueno, entonces nosotros tenemos como crisis, por ejemplo, la del año 30, enfrentamos la crisis que tiene que haber una crisis de la demanda y por supuesto ahí la recomendación fue expandir el gasto público para poder salir de la crisis y bueno, dio muy buen resultado. Conocimos la crisis del 70, la crisis es una crisis por el lado de la oferta, pero donde los precios subían, entonces el gasto público ahí ya no es efectivo, aún así disponiendo el gobierno de un margen considerable para endeudarse y gastar, no es recomendable que en una crisis de oferta o un shock de oferta se tenga que inyectar recursos porque eso tiende a agravar la inflación, pero porque los precios están subiendo porque algunos de los insumos están escaseando y todo hace que los precios aumenten. Y la crisis del 2008 que fue nuevamente una crisis de demanda donde la caja de herramientas de los economistas fue el gasto público y entonces se pudo salir y recuperar la crisis en menos de dos años. Pero ahora estamos enfrentando esencialmente una crisis que tiene que ver con la oferta. Normalmente las crisis de oferta son mucho más complejas por el hecho de que los economistas no disponen de muchas herramientas para resolver la situación. Generalmente lo que se recomienda en una crisis de oferta es aspectos vinculados más con cuestiones microeconómicas y estructurales. Por ejemplo, en el caso de los 70 fue eliminar las barreras de la movilidad de capitales, flexibilizar los mercados laborales. Son elementos que llevan su tiempo y dejan sin mucho margen a la política económica de tal manera que pueda implementar algún plan que permita suavizar el impacto de la crisis. Y bueno, el escenario actual que estamos enfrentando es este. Escaseando, iniciamos un escenario, venimos de la pandemia, con la complicación de que todos los países implementaron algún tipo de política fiscal proactiva con un endeudamiento alto. Obviamente el gobierno hoy dispone de poco margen, a pesar de que no es recomendable expandir el gasto público por el hecho de que agravaríamos la inflación. Entonces, lo que resta es justamente lo que está haciendo el Banco Central, elevando las tasas de interés para poder de alguna u otra manera evitar el aumento de la inflación. Obviamente eso es innegable, tiene un costo en la actividad económica. Al elevarse las tasas de interés, entonces existe, digamos, que menos incentivo a tomar préstamos, menos incentivo a invertir, porque las tasas de interés son altas. Entonces, el escenario es ese. Es un escenario en donde estamos enfrentando una crisis de oferta, debido principalmente a que comenzaron a subir el precio del petróleo. Actualmente estamos con aumento en materias primas en otros rurros, como ser, por ejemplo, los granos. Y también estamos enfrentando una situación que tiene que ver con lo que le llaman seguridad alimentaria. Esencialmente es garantizar que un país pueda tener los insumos suficientes como para cuidarle a la población y asegurar que dispongan de suficientes materias primas para producir los alimentos. Entonces, algunos países están implementando medidas restrictivas para evitar la salida de materias primas que tienen que ver con el sector alimentario. Y también, incluso en algunos casos, algunos de los países que necesitan asegurar materias primas para su industria están restringiendo la salida de esas materias primas. Entonces, es un escenario casi como lo calificaste de elevada complejidad donde ningún economista estaría como siendo ministro, haciendo ministro de Economía, ¿verdad? Porque básicamente no dispone de herramientas suficientes. Y lo único que es recomendable y que queda claro acá es que se tiene que actuar de tal manera que la inflación no perjudique a las clases más vulnerables, ¿verdad? La inflación pasa a ser una prioridad porque en una situación inflacionaria el impacto negativo recae sobre la población más vulnerable. Recae sobre toda la población en general, pero el impacto relativamente más importante es sobre la población vulnerable. Ahora bien, ¿cómo podría lograrse ese equilibrio ante esta situación? Porque siempre decimos que situaciones extraordinarias, como bien mencionaba, y haciendo un histórico o un historial también de otros momentos, requieren de situaciones, de acciones extraordinarias, digo bien. En atención al panorama, bastante complejo. En este sentido se habla también de la expectativa que ya está generando también el aumento del salario mínimo. Sabemos que esto no afecta, o al menos de acuerdo a los últimos datos, afecta solamente a una parte de la población. Pero paralelamente estamos atentos también a los ajustes de los precios porque normalmente se da eso. Cuando hay ajuste del salario mínimo, pareciera ser que automáticamente se da la inflación. ¿Cómo podría lograrse un punto de equilibrio en este escenario en donde, si bien hay mucha expectativa, no es lo mismo el ajuste nominal que el poder adquisitivo que tenga justamente la ciudadanía en lo que pueda darse y en lo que queda de este año? Bueno, justamente el escenario es sumamente complejo también, por lo que decir, porque, por supuesto, al aumentar los precios, al aumentar el índice general de precios, está aumentando toda la canasta básica que compone, digamos, que de manera regular los trabajadores o las familias paraguayas están demandando consumiendo. Y eso, por supuesto, trae como consecuencia que los trabajadores quieran ejercer el libre derecho y eso está garantizado por, digamos, por el marco normativo libre derecho de solicitar un ajuste de su salario. Pero sabemos, a su vez, que el ajuste del salario se va a retroalimentar la inflación. O sea, lo que estaríamos observando es que, al ajustarse los salarios, la inflación podría estar, digamos, generando mayores, o sea, podría estar expandiendo aún más, ¿verdad? Es una situación sumamente complicada porque, obviamente, los trabajadores hacen eso en el marco de sus reclamos, ¿verdad? De su ejercicio, de sus derechos, vamos a decir, ¿verdad? Mientras que, por otro lado, tenemos también el inconveniente que aproximadamente un tercio de la población nomás está cubierta por un salario formal, ¿verdad? El resto de la población están recibiendo sus ingresos de manera informal. Es complicado encontrar el equilibrio en ese, digamos, en ese escenario, en ese espacio. Y lo único que sí restaría es ver eventualmente algún tipo de decisión que armonice los intereses, ¿verdad? De un sector que, teniendo los derechos relacionados a un mercado formal de trabajo, pueda hacer ejercicio de esos derechos, ¿verdad? Pero, como te digo, es un escenario formal y únicamente el resultado va a venir de lo que se logre en un acuerdo, como acuerdo en una mesa de negociación. Pero, definitivamente, en lo que sí coinciden todos los economistas a nivel mundial es que la crisis básicamente va a empezar a desacelerarse a partir del fin del conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Hoy día el aumento de los precios, más del 50% de todos los precios están subiendo como consecuencia de un aumento en los derivados del petróleo, ¿verdad? Principalmente en el Paraguay, creo que está en el orden del 54%. Paraguay ya hizo sus estimaciones, sus ajustes en términos de inflación a principios del año, ¿verdad? Estimó una inflación por encima del 10%, lo cual sale un poco de la meta del Banco Central del Paraguay y también tuvo que hacer un ajuste. Imagínate el escenario que estamos enfrentando donde estimamos que la producción se desacelera, la inflación aumenta y el desempleo aumenta porque también tuvimos el reporte de empleo recientemente donde observamos un aumento del empleo. 77.000 nuevas personas se incorporaron al ejército de los desempleados, por decir. Ahora, paradójicamente tenemos una industria que está en expansión, el sector primario acusó las consecuencias de la sequía, se exportó menos, hay una pérdida del sector primario por un menor nivel de exportación como consecuencia de la sequía. El sector comercio y servicios acusa también ese impacto por el hecho de tener un encadenamiento estrecho con la actividad económica, pero una cosa llamativa es que el sector de la industria está repuntando, está registrando bastante, digamos, un escenario bastante positivo de crecimiento en la producción y la exportación también. Francisco, muchísimas gracias por este análisis. Valoramos siempre la predisposición de conversar con nosotros y más adelante, y esto ya lo decíamos también nosotros antes de comenzar esta entrevista, que en su carácter, dice Ministro de Industria y Comercio, también nosotros aquí en nuestros espacios, y en este caso en el espacio de Proindustria, vamos a hablar acerca y específicamente de cómo está hoy día la industria, pero ya ahora hacemos un análisis en lo que respecta a la parte económica en Proeconomía y Finanzas, en donde reiteramos, consideramos muy importante y oportuno también este tipo de análisis para que la ciudadanía en general pueda interpretar también la situación en la que nos encontramos, y a partir de esto que tome sus decisiones. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, y ya más adelante vamos a hablar también de otros temas. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar, y bueno, estamos a disposición siempre.